Creo que todos estamos de acuerdo con que las tortugas tienen una apariencia amigable y hasta tierna, pero déjenme decirles que hace millones de años eran atemorizantes y encontraron un fósil que prueba que incluso tenían cuernos. No parece tan tierna ahora, ¿verdad? Antes de empezar con el video, quiero agradecer a la comunidad de Ciencia Interactiva una página de Facebook dedicada exclusivamente al conocimiento científico. Para ellos, muchas gracias. Las tortugas son una de las especies más antiguas de la que se tiene registro, pues las primeras de estas tortugas habitaron el planeta hace más de 200 millones de años. Los animales marinos han evolucionado a lo largo de la historia, pero en algún momento dominaron el agua y eran criaturas más grandes que un automóvil. Señores y señoras, damas y caballeros, vacos y vacas, no, no, esperen, eso no iba. Bueno, como sea, les presento a Stupendemis Geographicus, la especie de tortuga más grande que jamás ha sido encontrada. Los primeros hallazgos los hizo el paleontólogo Roger Wood en 1976 en Sudamérica. Roger Wood nombró la tortuga Stupendemis por el enorme tamaño y Geographicus en honor a la revista National Geographic que financió su investigación. Los fósiles revelaron que la tortuga medía más de 3 metros, pesaba 1.100 kilos, es decir, más de una tonelada, y habitó el agua dulce del planeta hace 10 millones de años. Aunque parezca increíble, a pesar de su tamaño, los primeros hallazgos revelaron que Stupendemis era presa de caimanes depredadores parecidos a los cocodrilos, y su enorme caparazón estaba lleno de mordiscos. Esto quiere decir que nuestro amigo Tortugón estaba siendo constantemente atacado por el reino de los depredadores. En 2020, el paleontólogo Edwin Cadena descubrió nuevos fósiles en Venezuela y Colombia, que ayudaron a entender mejor el comportamiento y evolución de la tortuga. Los nuevos caparazones hallados demostraron que los Stupendemis machos tenían un cuerno para proteger sus cráneos, para pelear y para defender a sus crías. También encontraron, por primera vez, una pieza de mandíbula inferior de la tortuga, que dio pistas sobre su dieta basada en peces, cocodrilos, serpientes, moluscos y semillas que podrían triturar gracias a sus enormes dientes. La investigación determinó que es la tortuga más grande que jamás haya existido, aunque no se tienen claros los motivos de su extinción. Los investigadores explicaron que uno de los nuevos caparazones hallados representa el caparazón de tortuga más grande hasta ahora conocido en toda su evolución. Estos hallazgos también nos ayudan a comprender mejor la evolución de las tortugas del norte de Sudamérica y cómo interactuaron con otros animales gigantes que vivieron en esta región hace aproximadamente 13 millones de años. En la actualidad, la zona que habitaban es desértica, pero hace millones de años era una región pantanosa y húmeda que favoreció el crecimiento de la tortuga. Según los investigadores, el pariente más cercano de Estupendemis es la tortuga de cabeza grande del Amazonas, aunque es 100 veces más pequeña, pero sus comportamientos y alimentación son similares. El hallazgo también determinó que los caparazones gigantes no son exclusivos de las tortugas de mar y en algún momento protegieron a especies de agua dulce. Por su parte, Edwin Cadena y su equipo de paleontólogos buscarán más fósiles de tortugas gigantes en Sudamérica para ampliar su estudio y entender la evolución de las tortugas. ¡Gracias!